¡Oh! 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 Escúchenme, que amuró Como cantillo de ansia Lucho, color, lucho, pasión Vario, sentimiento y alma Escúchenme, que se te apoya Que me vea los veneros Y se te haga lo que tenemos Que me vea los veneros Oh, 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 oh 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 Que me vea los veneros Que me vea los veneros Y se te haga lo que tenemos Que me vea los veneros Y se te haga lo que tenemos Que me vea los veneros Que me vea los veneros Que me vea los veneros Gracias por ver el video. 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 Muchísimas gracias. Gracias por ver el video. Muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 , Gracias. 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 Gracias.